Imagen Noticias visitó el Centro de Producción de la Tinta Indeleble que se utiliza en las elecciones aquí en nuestro país. La reportera Laura Toribio estuvo con el inventor Filiberto Vázquez Dávila. El IPN comenzó ya la producción de los 349.886 aplicadores de líquido indeleble que entregará al INE para los comicios de este año. Imagen visitó el Centro de Producción de la Tinta que fue utilizada por primera vez hace 30 años durante las elecciones en las que Ernesto Zedillo fue elegido como presidente de México y platicó con su creador Filiberto Vázquez Dávila. La formulación se combina con las células del epitelio, no nomás es una tinta que pinta por encima, sino que es una creación química dando células o núcleos con ese color. Es parte del sistema de seguridad que se requiere para las votaciones. Aquí el hecho es que una persona no va a poder votar dos veces. La fórmula de líquido pigmentador cuenta con 10 cándados de seguridad que se modifican en cada proceso electoral a fin de que no pueda ser falsificada. Porque antes usaban una tinta y pues se agarraban y se la quitaban con jabón, con tíner, hasta con cloro. Y entonces iban y botaban en un lado y luego iban y botaban en otro. Con esto solamente que se quiten la carne, la piel, digo siempre con un pelapapa se lo pueden quitar. En el centro de producción ubicado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, un equipo de 25 personas arrancaron la producción de líquido y el empaquetado completamente artesanal de los aplicadores, que contienen 15 mililitros del pigmentador indeleble, que tendrán que estar en poder del INE a más tardar a mediados de abril. Aquí nos encargamos del control de calidad de los plumones que van saliendo, los revisamos que no estén escurridos, que no estén maltratados. Y bueno, yo me encargo solo de acomodarlos, que estén así, en posición, así. Y se los paso a mi compañera para que les vaya poniendo punta, punta y se los pasamos para allá para que le pongan tapas. Para mí es muy importante participar en esto porque es ser parte de la democracia del país. Es importante contribuir en la parte de la democracia del país. No se haga fraude, sino ya la tinta en el leble es un símbolo de que se maneja en la elección. Por su éxito, el líquido a prueba de cualquier compuesto químico, como blanqueadores de ropa, disolventes, cremas o sustancias orgánicas, ha traspasado fronteras para ser utilizado en procesos electorales de República Dominicana y Guatemala. El producto no causa daño en la zona donde se aplica. Tiene un tiempo de secado de 15 a 20 segundos y una duración de alrededor de 12 horas, siendo eliminado con la descamación normal de la piel. Para el Grupo Imagen, Laura Toribio.